Bien, acaba de terminar la penúltima función de Lombrices. Estamos acá con Cato Demerich, acá la gente de Pabellón Psiquiátrico de la Rompoc. Viene a, primero, a agradecer por las risas. Así que, bueno, contanos qué es Lombrices para vos y para todo el grupo. Primero, qué lindo, primero, estoy muy cansado, les pido mil disculpas. Terminamos con Gabriel agotadísimo, pero agotadísimo es una serie. Un trabajo muy, muy lindo. Y primero, que te agradezcan por las risas, ya está bueno. Es lo que, qué sé yo, cuando empecé en esto, cuando era chico, en realidad la veía a mi vieja hacer teatro. Yo decía, hay que ganar hacer rico a la gente, hay que ganar hacerla emocionar. Poder con tus emociones, jugar con las emociones de la gente es muy lindo. Lombrices, yo creo que de lo que he hecho en teatro es el trabajo más difícil que estoy haciendo, más complejo en cuanto a letras, en cuanto a emociones, en cuanto a todo lo que es aditamento, el maquillaje, el vestuario, en cuanto al físico, da un trabajo muy, muy, muy complejo. Así que, feliz. Y trabajar al lado de Gabriel Carreras es tan lindo, es tan... te lo hace tan simple. Yo me imagino que es lo que ves a ti, Lucho Suárez, cuando juega con Messi. Te lo hace tan fácil, Gabriel, tan, tan fácil. Es un grupo muy lindo, con el que ya hicimos una obra que se llamaba Terapia. Tenemos un director muy piola, que lo está ahí, que le vivimos haciendo bullying, pero lo amamos, no me sabe que lo amamos. La negra Villalba, Daniela, que también, y Anita Jainz, hacen un trabajo muy grande, pero además están todos nuestros amigos, nuestra familia, todos pendientes de nosotros. Así que es lindo. Una gran escenografía, un vestuario, digamos, la gente ya va entrando y no vamos a contar nada, pero ya se van adentrando en la obra. Y las risas primero tímidas y después se van metiendo en el trágico media, digamos. Sí, porque es una obra que maneja mucho el absurdo, el humor negro. Juega mucho, mucho al varero el autor. Juega mucho con el te hago reír, te pego una piña, después te pego una piña y te hago reír de nuevo. Pero sin buscarlo, no es que él, a ver, no es la comedia que después tiene el toque sentimental de ¡ay! que no, 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 es una comedia, humor negro con un final inesperado. Es duro. Voy a estornudarlo. No, sí. Vamos. Estornudo el vivo, chicos, lo vivo haciendo, ¿no? En televisión, en radio, en el teatro, siempre estornudo. Este, te decía, juega mucho con el humor absurdo. No puedo creer que estornudé en una entrevista. Qué grande. Sí, un desastre. Pero sí, y bueno, toda esa energía. Del humor absurdo este que tiene, de esta cosa así pesada que tiene la obra. En el buen sentido, pesada, porque la verdad que te reís mucho. Nosotros mismos nos reímos un montón. Pero hace que terminemos así, terminemos totalmente fatigados. Bueno, y más que nada para cerrar, y sé que están muertos todos, invita a la gente a la única función que es el próximo miércoles. El miércoles, el miércoles ya terminamos la temporada. Entendrán, las temporadas son generalmente cortas. Hemos hecho ocho funciones, vamos a hacer la novena, o la octava, por ahí estamos. Pero el miércoles a las 21.30, en la Sala Juan Tríbulo del Teatro Alverdi, es la última función de lombrices con Gabriel Carreras y quien te habla. Así que están todos invitados. Y vayan a ver teatro independiente, que hay muchísimas obras y que están muy buenas. Y un postdata, un saludo para Pabellón Psiquiátrico, de la Rock and Pop. Y bueno, te invitamos al piso. Pronto voy a estar, les prometo, les prometo. Lo que pasa es que ustedes tienen, ¿qué horario tienen? De 14 a 16. Ah, me cagan la siesta. Yo soy del campo de Mendoza, yo todavía duermo la siesta. Gracias a la gente de Pabellón Psiquiátrico, grandes amigos, un programa que escucho. Estuve invitado hace mucho tiempo. Después se olvidaron de mí porque como no soy famoso, no me dan pelota. No, mentira, de verdad, tienen toda la onda. Muchísimas gracias, abrazo grande. Gracias.